Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, a ver, el álbum que estábamos reaccionando a la revancha del Charro, el príncipe del Charro Barakas ya lo había reaccionado, fue el tema que vieron la semana pasada Fue el último tema que tenía que reaccionar Y no sabía que reaccionar, así como pudieron ver en el título Vamos a estar reaccionando a todo el álbum de Poetics Estrellas me lo venían pidiendo hace bastante tiempo, así que llegó el turno Papurri para ti, así que comencemos ya mismo La, 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 la Sé que el odio y el desprecio hacen al mundo girar Mas no quiero ya evitarlo así Pues no me ayuda a poder hacer mi popurrí Para ti, para Que la muerte es la esencia del miedo Yo me niego a creer Que la esencia es la muerte del miedo Yo me niego a creer Wow Es como Como que todo el mundo le tiene miedo a la muerte Hay otras personas que no, claramente El miedo de no terminar este arreglo musical Ok, ahora sí El miedo de Pepe no es la muerte Sino de no terminar este arreglo musical O sea What the fuck Es como Es que sí, muchas personas O sea Es como que querés hacer todo ya Porque tenés miedo de De no terminar lo que estás haciendo Lo que tanto te apasiona Y que No sé En unos segundos tu vida puede terminar ¿No? Wow Para ti Para Que la noria me ponga a silbar Pido deseos y fuerza para el juicio final Hay un minuto y ya podrá armonizar Esta bailada y ya por fin poder inventar ¡Wow! Con Pepe Sí, se me mezclan los temas Chicos, así que ténganme paciencia 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 Wow, las trompetas ya sonarán Y yo estoy, o sea, como Ansioso, desesperado Por terminar esta nota musical O sea, ¿por qué tanto apuro? Realmente es un tema muy bueno Muy profundo, chicos Porque literal Justamente habla del apocalipsis O sea, Chau no tiene miedo a la muerte Simplemente tiene miedo de no poder terminar Y como dije antes Hay personas que Que quieren terminar todo ya Porque la vida se te puede acabar En un segundo Pero No sé, yo creo que no No hay que ir tan deprisa No hay que correr O sea, uno llega Hasta donde puedes llegar Porque si te apresuras Las cosas te pueden salir mal Lógicamente También puede pasar eso Que de tanto apresurarte Vos mismo llegas O sea, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, es como si yo estuviera Cruzando las vías del tren ¿No? Ponerla así O en la calle Y de tanto apresurarme Me atropella un auto Y cagué, chicos Por así decirlo Nada, es como eso Como que No disfrutas del proceso Y creo que hay que disfrutarlo Y no apresurar las cosas Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Nada, eso Wow Muy Creo que este álbum va a ser muy bueno Así que Perdón que lo traje muy tarde Pero bueno, nada Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo vídeo Pero hasta entonces Y eso de las trompetas Lo de las trompetas Que dijo también En el libro Apocalipsis Lo dice, obviamente Wow Me dejó Flipando con este álbum Literal Ya mismo quiero reaccionar Al segundo tema Así que nada, bueno Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo viernes de Panda Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete! Gracias.